El puerto Salvador Allende es el principal referente del circuito turístico de Managua. Más de 100.000 personas lo visitan cada semana, incluyendo algunos turistas extranjeros. La primera vez que estamos aquí visitando su país, es demasiado hermoso. Estamos muy contentos, todos aquí, el grupo. Venimos un grupo bastante de San José, de Cartago, de Alajuela. Este sitio turístico, ¿qué le parece? Está hermoso, estamos entrando y estamos encantadas con todo. Sí, sí, muy lindo. ¿Recomendaría usted a otros turistas? Por supuesto que sí, 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 muy linda la atención, la gente, todo, todo, todo. Y no, es una, bueno, estamos, hoy andamos en Masaya, en el volcán. Impresionante, no conozco ni los volcanes de mi país y vine a conocer los de ustedes. Y vamos encantadas, mi hija, y vamos encantadas con todo. En el lugar hay espacios de recreación familiar, donde también los adultos mayores se aprovechan para entretenerse en fin de semana. Yo miro que está excelente, lo han ampliado. Yo no vengo mucho, pues, con frecuencia, pero no puedo caminar mucho. Pero sí, se puede caminar tranquilo, hay mucha seguridad, ya. Por lo menos las veces que he venido, pues, yo he visto eso. Y el ambiente, pues, es agradable, hay oportunidad para todo el mundo, ya, sobre todo eso, pues. En el puerto hay restaurantes, kioscos, parques y otros establecimientos a los que las familias pueden optar para su entretenimiento. Héctor Calero, TV Noticias.